Un grupo de jóvenes del municipio de Policarpa fueron invitados para ser parte de la ceremonia de inauguración de la Semana por la Paz en la capital de la República. En el evento los representantes de la cordillera nariñense podrán contar a través del teatro y la danza un poco de la vivencia de esta zona de conflicto armado, pero también una muestra cultural en esta zona del país. Los muchachos que llevan un proceso de danza en el ejido, danza y teatro, pues es una invitación muy especial para nosotros porque nos vamos a dar cuenta de todas las posibilidades que existen con el arte para la formación de sociedad y los niños, los muchachos están pues muy entusiasmados de conocer otros espacios culturales en donde ellos puedan dar cuenta de su experiencia con el arte. Para estos jóvenes artistas es de gran importancia que estos talleres se lleven a cabo en los territorios en donde se agudiza el conflicto armado debido a que les brinda espacios de recreación y formación cultural. Pertenecer a estos grupos que hemos estado trabajando para el desarrollo de nuestros pueblos ha sido muy importante, ya que con base a ello hemos podido rescatar varias costumbres, culturas, por ejemplo lo que es la danza folclórica, lo que es música, el teatro, la escritura y todo eso. Para mí me parece una salida muy importante lo que es el desarrollo con nosotros los jóvenes porque de esto también hemos podido aprovechar nuestro tiempo libre evitando varias situaciones que a veces no queremos, por ejemplo caer en drogas, tener malos hábitos, robar, cosas así. Pues esto es una maravillosa oportunidad para demostrar todo lo que hemos vivido que pues ha sido muy doloroso, ya venimos del campo con esas astillas por decirlo así que nos han marcado en sí y nos han dejado esos huecos en la vida, ¿no? Y pues esta es una forma maravillosa de repararla y demostrarle al mundo que uno puede cambiar tanto a uno mismo y al mundo. Esta es una oportunidad maravillosa para demostrar que uno puede y que uno sí tiene los talentos para crecer como persona. Ocho bailarines y cuatro treateros viajarán a Bogotá para el acto oficial de lanzamiento Soy y Somos Territorios de Paz en el marco de la Semana por la Paz en sus 32 años que se desarrollará entre el 2 y 9 de septiembre en la Pontífica Universidad Javeriana.